Las quemaduras en infantes y adolescentes son una urgencia médica y el 95% ocurren en casa. Accidentes con fuego, derrame de líquidos calientes, descargas eléctricas y pirotecnia son las principales causas. El impacto no solamente puede ser físico, que sería lo más fuerte para ellos, pero también existe el impacto emocional, el impacto psicológico. Obviamente la quemadura por sí misma es una lesión grave, lesión que puede dejar una cicatriz, una deformación y una lesión funcional para este paciente. 1. Impedir que infantes jueguen, manipulen o permanezcan cerca de instalaciones de gas, boiler y estufa. 2. Mantener alejados a niñas y niños de la cocina. 3. Colocar velas, cerillos y encendedores fuera del alcance de infantes. 4. Usar protectores de enchufes eléctricos para impedir que sufran descargas. 5. No fomentar la pirotecnia como diversión en adolescentes. Las quemaduras causan daño físico y emocional, y estas lesiones pueden ser prevenibles. Este es el nuevo Issste. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.